Hola, soy Guerrero López. Este es un mensaje de parte de Tony Gosner, jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Rosa. En respuesta a esta crisis, el Departamento de Bomberos ha puesto en marcha una nueva unidad de intervención al coronavirus para apoyar y responder a la pandemia dentro de Santa Rosa. Esta unidad se ha puesto en servicio a partir de esta mañana, martes 14 de abril del 2020. Esta unidad, conocida como Escuadrón 1, contará con un paramédico y un médico técnico para emergencias. Esto se suma a los 10 camiones y 2 camiones de escalera y un batallón que normalmente son dedicados para proteger y servir a nuestra comunidad. La unidad de intervención al coronavirus está diseñada para minimizar el riesgo a exponerse al coronavirus tanto para el departamento como a la comunidad y está habilitada con equipo de protección especializado y equipo de apoyo vital avanzado. Esta escuadrilla dedicada a esta unidad seguirá nuevas directrices operativas que se han desarrollado para nuestro departamento. Esto incluye nuestra respuesta, el nivel de protección que vamos a vestir y cómo interactuar con el paciente. El equipo dedicado a esta unidad va a responder a todas las llamadas de emergencia dentro de Santa Rosa donde se sospecha el coronavirus o si un paciente está experimentando síntomas parecidos a la gripa. Esto significa que el personal que vestirá equipo de protección personal elevado serán los integrantes principales del departamento de bomberos de Santa Rosa que van a estar directamente en contacto con pacientes posiblemente infectados. Este equipo va a implementar las mejores prácticas para minimizar el contacto con pacientes posiblemente infectados y se van a descontaminar antes de retirarse de la ubicación de cualquier llamada de emergencia. Nuestro departamento es una de las primeras agencias en el estado de California en establecer una unidad única en respuesta al coronavirus. Ya está en servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, nuestra unidad de intervención a la pandemia y seguirá establecida tanto sea necesario y haya la necesidad de nuestra comunidad. Este método de respuesta es la más proactiva e innovadora para reducir el contacto al coronavirus y limitar la posibilidad de una infección extensa dentro de nuestra comunidad, nuestro departamento y las familias de nuestros empleados. Gracias. Para más información, visite srcity.org, diagonal prevent the spread o llame al 2-1-1. Vea actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus en el canal 26 de la ciudad de Santa Rosa proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse. Gracias. 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 Gracias.